¡Hola, monteros! Yo soy Jordi. Yo soy Bego. Bienvenidos con otro pedazo de vídeo de esos que me gustan tanto. Un vídeo de... ¡De tapaderas! ¿Y de qué tapaderas vamos a hacer el vídeo, Bego? Pues hoy vamos a hacer un versus de... ¡Chocolates vs Realidad! ¡De otro vídeo! Bueno, chicos, pues ya tenemos todo preparado y como la anterior vez, gané yo. Esta vez empieza Bego. A ver, bueno, la otra vez gané yo y empecé yo. ¿Qué te dices? Lo que hoy es. ¿Qué te dices? Es que de verdad... ¿Ya no te acuerdas? ¿Ya no te acuerdas? No, yo me acuerdo. Yo me acuerdo perfectamente. Eso es que sabía que lo iba a hacer. ¿De qué? ¿De qué? Tira el lado. Pero si empecé yo la otra vez. Tira el lado. Que estás un poco alfémico. No tiene memoria. No, no, no. Yo no tengo memoria. Yo no tengo memoria. Bueno, da igual. ¿Lo veis como tengo razón? Mira. Que es medio tramposo aquí. De igual. ¿Cómo voy a ganar yo? Tiro yo, da igual. Vale, pues gana tú. Vale, tira también tú. Te abrazo, quita, quita. Así. No le vaya a dar a mi lado, ¿eh? Que lo veo. Tira. No le des, ¿eh? Venga. ¿Ahora quién va a ganar este reto? Otra vez. Yo, Bego, yo. El que saque chocolate. El que saque más chocolate. Bueno, ya da igual. Pues sí es lo mismo que yo. O sea... El que gané y el que saque más chocolate... Es la misma persona. Soy yo. ¿Vale? Uy, espero, espero que no des ni una. Ojalá te hagas un pleno. Ojalá. Ya verás que no. ¿Por qué eres rabioso no? Lo siguiente. No, no, si como mucho te voy a hacer yo el pleno a ti. No te preocupes. Va, venga. Vamos a jugar ya que tengo ganas de comer chocolate. Una, dos, tres. A ver si te atragantas. Rojo. A la de tres. Te atragantas. Una, dos, tres. Toma. La primera en toda la frente. Un, si, va, todo, hecho, por, la, ten. Ala, ala. Toca ese. ¿Sabéis qué es esto? Ese. ¡Ya! Vardeja sorda. Jordi, mira. Entre el vecino tamborilero y el Jordi silbatero, me tenéis frita, vaya. Así que vamos a hacer una orquesta aquí. Una orquesta. Orquesta mandragón. Bueno, esta noche lo saco a las ocho para tocar las palmas. Es bueno. ¿Así? Buenísimo. ¿Me das? No. ¿Por qué, eh? Por rabioso. Mírame y disfruta labiando. Nada, siguiente ronda, que yo también quiero chocolate. ¿Está bueno o qué? Ay, aún tengo ahí. Todavía me falta, me falta un poco más por probarlo. Anda, tira. A ver si en esta ronda tengo suerte y puedo llenar la otra muela. Pero bueno, ya el plan no lo voy a conseguir, pero todo lo demás sí. Bueno, de momento voy yo ganando. Tira, anda, tira. A ver, chocolate, chocolate, donde estés. Me da igual el color, eh, pero que quiero el chocolate. Ya estamos haciendo trampa. A ver, vale o repito. Tira, tira. No me hagas trampa. Se ha caído. Ya estamos ahí. Oye, Jordi, que he puesto la mano para que no se cayera al suelo. Tira, tira. Yo repito, no tengo problema. Tira. Rojo. Ahora sí, ves, ahora no has dado, no has dado. Ahora me conformo. Si es que total, ha salido el mismo color. Pero da igual, pero no has dado a la mano. Anda, anda. A la de tres. Una, dos, tres. Toma, chocolate, Tom. Una bamba chutera. ¿Qué es esto? Una bamba chutera. Mamiga, esto es una chutera de toda la vida. Zapatillas de fútbol, pego. ¿Y las chuteras qué son? ¿Qué es una chutera? Una chutera. Las que venden chutas. ¿Qué son? Ah, no, chufas, chufas. Este niño sí lo inventa. ¿Qué es una chuta? A ver. Chufas. Pensad, estaba hablando de chufas. Las chuferas, ¿no? Claro. Que no, Jordi, que no. No, bueno, zapatillas de fútbol. Pues yo siempre me he llamado. Oye, ¿alguno de vosotros conoce esto como chutera? Porque yo esto de toda la vida le he llamado chutera a las botas de fútbol. Pues yo siempre he jugado a fútbol y me han dicho una botas de fútbol. Mi hermano cuando era pequeño siempre iba con sus chuteras. Pues puestas. ¿Qué chuteras? Como mi hijo. A ver cuando se sale a su tío. Siempre va con las botas de fútbol. Anda, anda, anda. Chutera, una chutera. Zapatillas de fútbol. ¡Eh, eh, eh! Bueno, ¿qué? No vas a pasar. ¡Chocolate! Claro, no. Mira, mira. Mira, si tiene hasta los tacos. ¿Eh? Tiene hasta los tacos. Bueno, ¿sabes que no me gusta a mí el chocolate ese que tiene blanco? ¿No te gusta? No, yo... Pues entonces no rabies. Yo soy el chocolate negro. ¿Sabes? Esto es un alma mortífera que utilizaba mi madre. ¡Garri! Ay, 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 a Lola. Oye, qué bueno está, ¿eh? ¿Y yo? A ti no te gustará, pero a mí me encanta. Oye, Kira. Ya vamos 2-0. Me estoy cansando de verte comer, así que siguiente ronda. Tira, tira, tira. ¿Estás nerviocilla? No, para nada. ¿Un poquito así? No. Un poquito así. Que venga, yo lo diría, ¿no? No. Bueno, pues tira otra vez para que todavía estés un poquito más. No. ¿No qué? ¿Que no vas a jugar? Ah, sí, sí. Ah, pues tira. ¿Qué te estoy diciendo? Que no me enteras. No, no, no. ¿No te enteras? Cuidado, cuidado, cuidado. Mira, me voy. ¿Me voy y tiras? No, que haces trampa. Venga, tira. A ver. Uy. Eh, te lo has creído, ¿eh? Venga, mira. Vuelvo a tirar porque se ha quedado ahí. A ver. Rojo. A la de tres. Una. Dos. No me la habrá amañado, ¿no? Ah, amiga. Tiene una punta despegada. Mirad, ¿eh? Ah, pues eso es culpa tuya. ¿Por qué se da con la fábrica? Esto me huele a chamusquina ya. Pues ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Un restyling. ¿Otra vez otro restyling? Hijo, ¿eh? Pues hace millones de años que no lo has hecho. Bueno, me estoy esperando el restyling de lo último. Vale, ya lo veré. ¿Ya lo veré? Ya lo veré si lo hago. Es que no tengo tiempo. Bueno, venga, vamos a levantar la madera. Venga, a la de tres. Una, dos, tres. ¿Esta qué? ¿Esta es la tercera? Es la frente. Uy, no, no, que estás peligroso. Un cuchillo de chocolate. Viernes crece. Mátala, mamá, mátala. Y el sal. Me encanta y siempre me ha dado miedo. Ay, porque yo me las he visto todas. Viernes crece, me encantan. Mira. Oh. Está bueno, ¿eh? Yo voy a hacer el pleno. Yo creo que no, ¿eh? O sea, no me puedes hacer pleno. Eso te pasa por un... Por bocas, así. Con un beso de guío. Que así eres tú. Un bocas. Vete, no se puede hablar. Me está entrando una calentura en el cuerpo. Y siguiente ronda. A ver si me toca el chocolate porque ya me estoy cabreando. Me estoy cabreando. Ahora, de verdad. Ahora me estoy cabreando ya, ¿eh? No, pues yo te voy a encantar a la vida. Bueno, bueno, bueno. Vamos por la cuarta ronda. Y la Beko lleva tres chocolates. Y el Jordi dice dos chocolates. ¿Estás contenta? Sí, ¿no? Porque a ti ese chocolate, como no te gusta. Bueno, pero no voy ganando. O sea, me da igual que no me guste. Pero es que no me... No gano. Eso ya no... Eso te gusta menos todavía, ¿no? Sí. Me sigue rabiando. Bueno, va, venga. Voy a tirar. Venga, begoña. Cuarto chocolate. Ahí, para la muchaca. ¡Lila! Le he dado, ¿vale? Bueno, mira. No soy tan exquisita como tú. Vale, vale. Lila, ya está. Por mí. Una vez que sale Lila, oye. Es verdad, es la primera vez que salió. Es verdad. ¡Una! Es que me ha pegado y, claro, como estoy duro, pues no te... No está fuerte, no está fuerte. A ver, tres. Una, dos, tres. ¡Toooooooot! ¡Coco al chocolate! ¡Una olla de chocolate! ¡Lo voy a cocinar! Espera, que tengo un mucho chico de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asco, bro! ¡Oh, mira qué olla más bonita! ¡Uy! Este está más rico picado que los demás. ¡No! He dicho lo de... ¡No! ¿Me he mirado? ¡Mira! Bueno, a ver. ¡La punta de esa! ¡Quita! ¡Bicho! Yo lo sé, pero... ¿Estoy triunfando con la mamá fuera hoy? No te empaches con la mamá, ten cuidado que después... ¿Este? ¿Este? ¿Qué va a ser? ¿Mi quinto o mi sexto bolín, no? ¿De manchar de total al Jordi? Como mucho el primero. ¡Ara! Y hasta que yo me acuerdo. Mentira. Y hasta que yo me acuerdo. ¿Cuántos totales le he hecho al Jordi? ¿Cuántos totales? ¿Cuántos veces lo he dejado a cero a Jordi? Unas cuantas. Unas cuantas. Lo que pasa es que el Jordi ya está mayor. Pierde la memoria. O quiere perder la memoria. Claro, claro. ¿Chocolate qué es eso? No sé lo que significa chocolate. No, no. No. Pues no pasa nada. Siguiente y última ronda. ¿Ya? Ya. Bueno, Jordi. Es la última ronda. Te toca tirar a ti. ¿Yo? No voy a ser tan mala y te voy a desear suerte. Claro, claro. Más que nada para que te lleves el punto de la vergüenza. ¡Qué mínimo! ¡Qué mínimo! ¡Qué mínimo! Claro, sí. Mira, ya está el vecino aquí con la batería acompañándome. Porque sabe que voy a ganar. Venga. Está haciendo el redoble de tapones. Bueno, vamos a por la última ronda. ¿Y el último chocolate para veros? Y Olin, el que gane, gana todo el cuerpo. Mentira, mentira. Venga, que tiro. ¡Rojo! Vamos a por el rojo. A ver si me toca chocolate ahora porque tengo un miembro. Tengo un miembro. Venga, a ver. Vamos a verlo. ¡Una, dos, tres! Toma, 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 toma. Dego, te lo he dicho. Mira, un salpimentero, no sé qué es. Pimentero. Con pimentero. Y yo también tengo un pimentero. Vale. Pero he hecho Olin. ¡Olin! O sea, te he ganado. ¡Ay, no! Y esto me lo cuento. Lo hemos hecho Olin. Jordi, no flipes. ¡No flipes! ¿Qué te gusta? ¿Ahora te gusta, Adolfo? Ahora te gusta. No, pero tengo que hacer como que me lo gusta. ¡Qué malo eres! No te gusta, pues no te lo comas. Si nadie te está obligando. No, claro, como tú has empachado tú de chocolate. Bueno, dame las gracias, ¿no? Que me he dejado ganar. Para que no te diera tanta vergüenza. Espera, espera, espera. Esto de perder así. A ver, no se creen más rabiosos los dos ahora. Tú ya te estás dejando ganar. Hombre, yo antes de la última ronda ya te he dicho. Espero que la saques. Yo como buena persona que soy, te digo. Espero que la saques para que no tengas esa vergüenza popular, ¿sabes? De quedar a cero, otra vez. Pues eso, me ha encantado. Lo buena persona que eres que me has dejado hacer Olin y todo. Así que... Que no te he dejado hacer Olin. Te la agradezco de corazón. Ay, ay, que no. Que se te está subiendo el chocolate a la cabeza. Bueno, chicos, ya habéis visto que Jordi un poco tramposillo, sí que es. Sí, sí que lo es. Me ha quedado el chocolate. En el hoyo y la muela. En el hoyo y la muela esa me tienen que poner. A ver. ¿Ves que no cuesta mi chocolate? No quiero más chocolate. Va. Gracias. Que no es mentira, me iba a comer. Ya no. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el video de hoy. Anda. Pues eso, hasta aquí nuestro video de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis. Dale mucho like, compartid con todo el mundo. Y suscribíos. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. Momentero. Chocolateros. Repaireros. Chocolateros. 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 Chocolateros.